Me llamo Tokio. Cuando comenzó esta historia, ya me dejaba así. Mis padres me llevaron a Tokio para recortar los lugares en los que nos consiguieron. Estar con su Tokio... Creo que todavía es así. Querían ir a la cancionaria de la religiosa por su vida católica, pero no quedaba la habitación en aquel día. Y menudo en su cocina. Aunque... viendo la hora, no habría sido peor. A ningún creativo de la tele se habría podido llamar a alguien de la religiosa por su vida católica. Cada vez que digo mi nombre, Tokio, se lo puedo imaginar. Hay quienes dicen que soy tan peligrosa como ser Tokio de la tele. Pero no. Yo no soy como esa. Yo me llamo Tokio. Me llamo Tokio. Me llamo Tokio y la pasto antes, amigo. Estoy harta. Apunta eso. Estoy harta. Me quiero cambiar el nombre porque estoy harta. Y me llamo Tokio cuando te vea. Te lo prometo. Te lo prometo. No, 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 no. No, 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 no. A partir de ahora... Te demostraré. Hasta luego. Sí, tú, no. Ya, mi amor, mi amor. Mi amor. Biura. Ah, mi amor, mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Ya veo. Bien. Ya veo. ¿Qué es lo que pasa? corte